¿Quién conduce peor? Hay encuentros que nacen de la manera más fortuita y que desencadenan momentos que quedan para el recuerdo. Sin duda, este será uno de esos recuerdos que atesore, de esos que quedan grabados en la retina y que años después recordaremos con mucho cariño. Nuestra amistad surgió de la más pura casualidad y quién nos iba a decir que llegaríamos hasta aquí. Pero esto suma y sigue, chicos, porque este es el primer paso que dais para convertiros ya en marido y mujer. Aunque al principio resulten raros esos nuevos roles. Pero si en algún momento de mi existencia he creído en que a veces las personas están destinadas a encontrarse, vosotros seríais mi prueba de fe. Hemos disfrutado de mucho juntos y en vuestro gran día lo tuve presente. Brindé por los viajes compartidos, por las fiestas, por las risas, por las caídas, por los eventos frikis, por las canciones de Dolly Parton. Lo cierto es que brindé muchas veces, demasiadas quizás. Pero es que había mucho que celebrar y quise brindar, en último lugar, por la familia. Porque vosotros sois, sin duda, la familia que cualquiera desearía tener en su vida. Tanto se ha hecho de rogar vuestra boda y me parece que todo ha pasado en un suspiro, lo cual ha sido positivo. A riesgo de que ambos comenzaseis a peinar canas de puro estrés. Sin embargo, ocurrió la magia una vez os visteis rodeados de vuestra familia y amigos. Los nervios quedaron atrás, vuestras caras fueron otras. Excepto la de Pablo en las fotos, que no le cabía la sonrisa en la instantánea. Y tú, Mario, nunca te había visto tan relajada en una situación tan fuera de tu zona de confort. Me siento muy orgullosa y de lo bien que aguantaste ese precioso vestido que llevabas, a pesar de que el velo no colaboraba con la situación y, sin embargo, tú manteniendo la elegancia en todo momento. Me quedo con muchas anécdotas para la posteridad. La emoción contenida de tu madre, Mario. Las épicas palabras de Goran. Vuestra asombrosa puntualidad elogiada por el cura. El por fin conocer a tus padres y a tu hermano, Pablo, que ya era hora. La ternura de vuestras niñas de arras. Las oleadas de arroz en vuestras cabezas, que bien nos habrían dado para cuatro paellas valencianas. El garbeo que nos dimos con el coche por la ciudad a carcajada limpia para hacer las fotos. Como si de un día cualquiera se tratase. Y, en fin, sé que me quedan muchas cosas en el tintero, pero no quiero, o no debo, extenderme. Más, porque si no este discurso tan riquiño se convierte en un soliloquio. Aunque me gustaría acabar citando una frase de cierta película que tiene la culpa de nuestra amistad y que resultaba enormemente apropiada para tan digno evento. Ninguna medida de tiempo contigo será suficiente, pero empecemos con un para siempre. Muchísimas felicidades. Un beso. Gracias. 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 Gracias.